Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Leo en Salmo 55, 17, 18. Tarde y mañana, y a mediodía, oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. El 13 de febrero de 1943, un torpedo atacó el SS Dorchester en el Atlántico Norte. Lleno de soldados norteamericanos, el buque de transporte se inundó rápidamente y comenzó a escorar a estribor. A bordo reinó el caos. Se dañó el aparato de radiotelegrafía y los hombres corrieron desesperados de un lado a otro del barco. Muchos huyeron de la bodega sin chalecos salvavidas. Los botes salvavidas atestados zozobraron y las balsas, a la deriva, se alejaron antes de que nadie pudiera alcanzarlas. Según algunos sobrevivientes, entre toda esa confusión sobresalía solo una islita de orden, el sitio donde cuatro capellanes permanecían de pie sobre el estribor en pendiente. George Lansing Fox, pastor procedente de Chicago, Alexander David Goode, rabí de la ciudad de Nueva York, Clark Pauling, ministro en Nueva York, y John Washington, sacerdote de Nueva Jersey, guiaron con calma a los demás hacia las estaciones de los botes. Distribuyeron entre la gente los chalecos salvavidas que estaban en el pañol y ayudaron a los hombres que, helados de terror, se acurrucaban a un lado de la nave. Los sobrevivientes recuerdan todavía el sonido del llanto, de las súplicas, de las oraciones y aún de las maldiciones proferidas por muchos de los hombres, pero sobre todo el de las palabras de ánimo y confianza que los capellanes pronunciaban. Y cuando el suministro de chalecos salvavidas se acabó, los cuatro capellanes entregaron los suyos. Uno de los últimos hombres que abandonó la cubierta inundada del barco se dio vuelta y vio a los capellanes todavía firme, de pie, tomándose de los brazos para mantener el equilibrio. Y a través de las olas, sus voces aún se oían orando en latín, hebreo e inglés. Uno de los marinos dijo, fue lo más bello que jamás haya visto o esperé ver de este lado del cielo. Pero solo una cosa le dio a estos cuatro hombres la habilidad de permanecer en calma en medio de las circunstancias tan caóticas. Y fue la paz de Dios que reinaba en sus corazones. ¿Sabes? El término hebreo que en castellano traducimos como paz es shalom. Y la raíz de este vocablo significa calidad de entero, completo, perfecto. Y cuando nuestra mente está en paz, estamos enteros, completos, perfectos. Ninguna ansiedad abrumadora nos destroza. Ningún miedo devastador destruye nuestro gozo. Ninguna preocupación paralizante arranca nuestra felicidad. En toda circunstancia, Dios nos ofrece su regalo de paz. Alguien dijo, No se puede hacer desdichado al hombre que está en paz con Dios y sus semejantes. El corazón que está en armonía con Dios se eleva por encima de las molestias y pruebas de esta vida. Así que la promesa divina a través del profeta Isaías sigue en pie en el siglo XXI. Bueno, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y esta es una mejor manera de vivir.